Hola, es un gran gusto saludarles y en esta oportunidad, este va a ser el primer video de una serie corta, donde voy a compartir mis opiniones y mi experiencia acerca de cómo trabajar o cómo multiplicar bienestar con niños y adolescentes. Y esto dando respuesta a varias de las inquietudes que los miembros del ICG postearon en el grupo de Facebook preguntándome acerca del tema. Y para mí siempre es importante empezar por lo más fundamental. Y es que algunas veces cuando nosotros trabajamos o queremos aportar, contribuir en la vida de alguien y ese alguien está afrontando situaciones complejas, complicadas, retantes. Y ahora incluso más cuando ese alguien es un niño, una niña o un adolescente, a veces como que la tendencia es a no ser neutral al respecto. Y empiezan a dispararse una serie de pensamientos acerca de no, esto es gravísimo, esto es terrible, esto es súper negativo, esto es muy mal, hay que hacer algo, ¿de acuerdo? Y hay un componente adicional, es que cuando uno habla de adolescentes o niños dice, se tiende a pensar como que no saben, como que necesitan que alguien les diga qué hacer, cómo hacerlo, como si tuviesen una incapacidad de sabiduría y una incapacidad de bienestar por sí mismos. Y es bien interesante, porque de alguna forma eso es comúnmente aceptado. Entonces ese instinto de protección sale a relucir, pero sale a relucir en que sin darnos cuenta se nos ha nublado la perspectiva de que independientemente de la edad y de las circunstancias, todos los seres humanos tienen una capacidad innata de sabiduría y de bienestar. Ahora, ¿por qué esto es importante o por qué para mí es importante empezar la exploración desde este punto de vista? Y es que cuando nosotros como facilitadores de bienestar notamos que no estamos viendo, no nos estamos relacionando con esta persona desde esa capacidad, desde esa parte esencial de su ser, sino que estamos relacionándonos con esa persona desde, y esta persona me refiero también niños, niños, independientemente de la edad, niños, niñas, adolescentes, donde nos empezamos a dar cuenta que nos estamos relacionando, relacionando es interactuando, pensando acerca de, opinando, lo que sea que tenga que ver con esta persona, lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo desde la circunstancia, desde el filtro de la circunstancia, de lo que le está ocurriendo, o de lo que la persona está haciendo, o que le están haciendo. Entonces, ah, no es que esta situación es muy grave o es muy compleja porque a este niño, a esta niña le están haciendo bullying, están haciendo matoneo, o le pasó esto, o tuvo esta situación en su vida, o mire los comportamientos que tiene, o mire la personalidad que tiene, o mire estos hábitos negativos que tiene. Y entonces empezamos a ver qué, dónde se centra nuestra atención en eso, y qué empieza a salir a relucir, nuestras opiniones, nuestras creencias al respecto. Y parte de eso, parte de lo que nos va a limitar o a complicar innecesariamente nuestra facilitación de bienestar con ellos, va a ser que no vemos eso ni como creencia ni como opinión. Pero vamos a ver cómo no, es que esto es así, es que esto es gravísimo. Y volvemos a caer en el tema de que se nos olvida que independientemente de la edad, todo ser humano tiene esa capacidad de sabiduría, tiene esa capacidad de bienestar, tiene esa resiliencia, creatividad, tiene además todo aquello que nosotros valoramos en un ser humano, eso ya existe desde el momento cero en otro ser humano, independientemente de sus circunstancias y de su edad, independientemente de su comportamiento y de sus hábitos. Entonces, este video, que es por demás corto porque tiene el primer propósito de esta serie, es que tú como facilitador o facilitadora de bienestar, como coach, como persona que quiere aportar valor, que quiere ayudar, ¿desde dónde estás partiendo? ¿Estás filtrando lo que ves, cómo te relacionas con esa persona desde la circunstancia, el comportamiento? ¿Estás partiendo desde la creencia que este otro ser humano tiene una incapacidad de resiliencia, de sabiduría, de bienestar? ¿Cómo y desde dónde estás partiendo? ¿Cuándo quieres ayudar a esta persona? ¿Estás notando esa capacidad innata de todo lo que hablamos hace un momento? ¿Y te sientes neutral con respecto a la circunstancia, con respecto a lo que está viviendo esta persona? ¿Y a qué me refiero con neutral? Neutral me refiero a cuando uno tiene esa solidez de ver más allá de la circunstancia, de comportamiento y demás. Es cuando uno dentro de sí está tranquilo porque sabe que hay algo más a disposición nuestra que va más allá de lo que está presente en este momento. cuando uno tiene esa claridad de poder relacionarse con ese ser desde ese aspecto fundamental que tenemos todos a disposición nuestra. Y esa es la reflexión que me encantaría que hicieras en este momento para todas aquellas personas que estén interesados, no solamente en trabajar con niños, adolescentes o ayudar a un niño o un adolescente en un caso particular o en general, pero también cuando nos estamos relacionando con otro ser humano. ¿De acuerdo? Ya nos encontramos en la siguiente parte de esta serie. Gracias.